Muy bien, ¿a qué jugamos? ¿El Emporio Burbujas? Mi juego favorito cuando era niño. Por suerte, lo adaptaron para la Playbox 6. No lo conocía. Ah, no importa. Tengo intuición para jugar. Es una aventura virtual de acción. Vestida a gusto, con dedicación. Un videojuego conquistar. Jugar a ganar. Así me gusta. No, ¿a dónde vas? Modo casual activado. No, abajo. Tus colores no son combinados. Ok, a la izquierda. No. Jugar a ganar. Por favor, si tenemos la opción de ser coloridos, vamos a ser coloridos. Excéntrica vas al vestir. Vamos, si nos pondremos como un favor real envuelto en un arcoiris, dame algo también. Y no te gustan las reglas, seguir. Tu temor se va. Mejor no saludes más. Y les mostrarás tu fuerza tenaz, que siempre tú vencerás. Un segundo. Ah, falla poco. Juega a ganar. Es cosa de un botón. Juega a ganar. Poniendo mucha pasión. Juega a ganar. Juega a ganar. Juega a ganar. Jugar a ganar.